En un esfuerzo conjunto para reducir el subregistro de recién nacidos en el estado, el Registro Civil de Chihuahua, en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el DIF Estatal y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, iniciaron la campaña Ponle Nombre a Sus Derechos Humanos, para no dejar a nadie sin identidad en Chihuahua. En este evento que se realizó en el auditorio de la CDDH, estuvieron presentes César Ramírez, el director del Registro Civil, Pablo Espinosa, Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Irad Iván Encinas, director del DIF Estatal y José Luis Arbendariz, presidente de la Comisión. La campaña consistirá en concientizar por medio de spots y carteles a través del canal de Derechos Humanos, así como otros medios informativos, con el personaje Tari del programa Deni y los Derechos de los Niños, quien es de origen rarámuri y promoverá la importancia de contar con identidad ante la ley. Su nombre significa semilla. Tari, el protagonista de un capítulo de la serie en donde se descubre que el menor siempre fue llamado por su apodo, lo que de facto significaba un acto de discriminación. La falta de un nombre y una nacionalidad no le permitió acceder tempranamente a la educación primaria. A su vez, César Ramírez, director del Registro Civil, comentó que se trata de un compromiso a nivel internacional, pues cada año se reúnen los representantes de 21 países para analizar la problemática que existe en esta materia. Se planteó que se hicieran políticas públicas para alcanzar el subregistro cero, aunque es complejo establecer cuántos niños se registraron y cuántos no, porque incluso en Ciudad Juárez y Chihuahua, las ciudades más grandes de la entidad, tienen todavía niños sin registrar. El objetivo es que para el 2015 se alcance esta tasa, con prácticamente el 100% de los habitantes en la entidad con su debido registro en la base de datos del Estado y un acto de nacimiento que lo constate. Para ayudar en esta labor serán los maestros en las escuelas quienes colaboren para identificar a los menores que no tienen el registro como es debido. Por ello, la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes se suma a esta campaña, dijo su titular Pablo Espinosa. Finalmente, José Luis Armendariz señaló que aunque los derechos humanos son universales, contar con una identidad es elemental para poder formar parte de la sociedad y que agregarse a esta tarea es de gran relevancia para ellos, a fin de conocer mejor las necesidades que tiene la población. Gracias.